¡Hola! ¡Hola, hola, 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 hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Bienvenidos a Juego Abierto! Bienvenidos, bienvenidos a todos. Feliz fin de semana. Todavía no, no, que estamos a jueves. Todavía nos queda viernes. Pero bueno, que hoy ha sido un día espectacular. Hay un montón de noticias. Mañana juega el Real Madrid. El sábado juega el Barça en la Champions. Y tenemos a un champion al otro lado de la pantalla, que es Juan Fernando Mora. ¿Cómo estás, amigo? ¡Bienvenido! ¡Mora, Mora, Mora! ¡Mora, Mora, Mora! ¿Cómo estás, Anita? Bien, ¿cómo estás tú? Bueno, mil gracias por la invitación. Hacía rato que no me invitaban. Estoy muy contento. Ah, yo, pero si yo no invito aquí. Un saludo para todos. Esta casa es de todos. Juego Abierto. Ah, sí, sí. Es abierto. Muy bien. ¿Cómo estás bien, no? Todo bien. Fantástico. Muy bien, gracias a Dios. Vamos saliendo, vamos bien. Bueno, tú sabes quién está bien o quiénes están bien. Los sevillistas, porque el Sevilla ya está en cuartos de final de su competición fetiche de la Europa. ¡Bravo! Yo estoy muy contenta, te lo tengo que decir. ¡Honda, honda, 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 honda. ¿Sabes tocar flamenco, Mora? Toca un poco de flamenco. Estoy aprendiendo. Perfecto, perfecto. Poquito, poquito. Estoy aprendiendo. Me avisa si yo me traigo los tacones y el vestido de flamenca. Bueno, en fin, que la verdad que el Sevilla hoy, cuando todo el mundo pensaba que podía ser un partido complicado, porque la Roma venía de hacer una buena temporada post-confinamiento. La verdad que apretando. Oye, qué fácil para el Sevilla. Partidazo del Sevilla y a por la siguiente o al siguiente rival. Sí, Anita, yo creo que fue muy fácil. Fue más fácil de lo que yo personalmente esperaba, porque recuerdo que contigo hablaba. Yo decía, no le tenía confianza a este Sevilla, la irregularidad en otros partidos de liga, el no saber manejar resultados a su favor, me abría esa brecha de intranquilidad, ¿no? Pero bueno, hoy ha demostrado gran capacidad táctica, muchísimas soluciones con la pelota, los problemas que por ahí pudo haberle presentado la Roma, que fueron muy pocos. Vanega muy bien, este muchacho Ocampos es un gran jugador, está en un nivel exuberante. Lo de Reguilón, pues imagínate, qué buen lateral Reguilón. Bueno, pues fíjate, no sé qué debería hacer el Real Madrid con Reguilón, pero lo cierto es que, bueno, tengo que decir algo, Reguilón. Ha tenido partidos plus durante la temporada, pero la verdad que hoy ha hecho un gran partido, ha marcado un auténtico golazo, y la verdad que el Sevilla se ha paseado por Alemania en este partido frente a la Roma. Muy bien, Diego Carlos, muy bien, Koundé, un chaval que a mí me encanta y que está haciendo un final de temporada realmente fantástico. ¡Uy, qué par de centrales esos! Sí, 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 han secado a seco, ¿eh? ¿Qué par de centrales tiene ahí el Sevilla? Y bueno, habrá que darle inmediato a Lopetegui. Por supuesto, ese Koundé, y te quiero decir, de los dos, de los dos centrales, Diego Carlos tiene más edad, tiene 35 años, Koundé tiene 29, ese Koundé a mí me parece, para mí, es un zaguero central que perfectamente puede llegar a equipos muy grandes en Europa. Bueno, yo no sé si había oído por ahí algo de que el Real Madrid estaba ahí detrás de Koundé, bueno, en fin, luego se lo vamos a preguntar a Iñaki. Más cosas de Sevilla, hay que aplaudir la figura de Julen Lopetegui, yo fui la primera que aquí lo digo y lo diré, cuando escuché Julen Lopetegui, fichaje para el Sevilla, el nuevo técnico. Yo dije, ay, Dios mío, no me gusta nada, no me genera ningún tipo de ilusión, pero ahora me tengo que callar, porque la verdad que lo está haciendo estancamente bien, ¿eh? Ven, mira, me tengo que callar. Pero es que, Anita, Anita, es que más allá de Lopetegui, la apuesta fue del director deportivo, el señor Monchi. Sí, sí. Monchi creyó a ojo cerrado en Lopetegui por lo que había hecho en Porto, por lo que había construido en la selección española, y obviamente las cosas no se dieron en un Real Madrid que exige muchísimo más. Entonces, claro, dice, pues, defenestrado como terminó desde el Real Madrid, le dan una oportunidad de manejar a un Sevilla, que es un equipo grande en España, con buenos jugadores, y yo creo que al final los jugadores terminan por darle, materializar la obra de su entrenador, ¿no? Perfecto. Bueno, vamos a hablar del Real Madrid, que mañana va por la hazaña del City. Creo que aquí tenemos a muchos madridistas, y ojo a esto, porque sabías que todo esto, Mora, será el tercer enfrentamiento entre el City y el Madrid en el Etihad por Champions. Los dos anteriores terminaron en empate. Zidane puede caer eliminado en una eliminatoria de Champions por primera vez como técnico, superando las doce anteriores. Y el Madrid se ha impuesto en sus últimos cuatro partidos fuera de casa. ¿Tú sabías todo esto? No, Anita, es muy importante esa información, pero al final, al final creo que eso no cuenta, porque lo más objetivo del fútbol es la pelota, y la pelota no le respeta la jerarquía a nadie. Así que, como la pelota no tira ni para un lado ni para otro, pues simplemente el que la trate mejor y el que sepa tener eficacia y puntería, pues ese será el ganador de la llave. Bueno, pues vamos a ver, porque hay muchos temas ahí calientes en el Real Madrid. ¿Qué pasa con el Ednazar si está su tobillo perfectamente recuperado para el partido de mañana? ¿Qué pasa con ese divorcio entre Gareth Bale y Zidane? Y nos vamos a ir hasta Madrid, porque es tarde en Madrid, es tarde en Madrid, pero en Madrid está nuestro compañero Iñaki Angulo. Angulo, Iñaki, ¿qué tal, cómo estás? La verdad que con sueños, supongo, pero también nervioso por el partido de mañana, y el que está cero nervioso es Gareth Bale, porque a este hombre le da igual, ha pedido no ir, no sé, o sea, ¿qué pasa con Bale? Sí, bueno, Anita, Bale no estará nervioso, a ver, hoy a Zidane ha confirmado, ayer más bien ya casi aquí en España, pues que Bale le había pedido no ir, pero tampoco creo que podamos encapsular eso a que Bale se ha vuelto loco y le ha pedido no ir. Él sabía que no iba a jugar, ya no cuenta para Zinedine Zidane, creo que esta temporada le ha dado unas cuantas oportunidades, pero su rendimiento, pues para que os hagáis una idea y que se lo haga la gente al otro lado, respecto a la temporada 15-16, que fue la mejor de Bale en goles y asistencias, es un 80% menos un jugador, pues bueno, que ya no es lo que era, fue uno de los mejores del mundo, sin ninguna duda. Y en esa santa, Nelly Zidane, el divorcio es deportivo, probablemente haya trascendido a lo personal y para irse hasta Manchester para no jugar, seguramente le ha dicho hoy, como decía Zidane, pues que no quería ir y Zidane, no os penséis que habrá batallado mucho por Gareth Bale y le habrá tratado de convencer de que viajara a la ciudad inglesa, porque al final es un jugador que no iba a jugar, ha perdido la confianza de su técnico y es una situación, pues que el Real Madrid tiene que resolver, porque en cierto sentido estamos un poco en un flashback, porque hace un año todavía no se había iniciado la temporada y el Real Madrid tenía las mismas ganas que tiene ahora de perder de vista a Gareth Bale, no se produjo esa salida que Zidane, bueno, seguramente también en una muestra de que no domina al 100% al español y eso tampoco se lo podemos criticar, dijo que básicamente que si se va hoy, mejore que mañana, pero aquí siguió esta temporada y la verdad es que una temporada después sigue con el mismo bajo rendimiento, con las mismas ganas de quitárselo de encima del Real Madrid y en boca de Barnett, su representante Gareth Bale con las mismas ganas de cumplir su contrato, así que situación completamente enquistada. Iñaki, yo sí creo que es criticable el hecho de que yo, Iñaki con el saludo cordial, yo sí creo que es criticable el hecho de que hoy no haya querido aprender español para adaptarse mucho más al grupo como lo ha hecho Toni Kroos, pero son decisiones personales, allá hay a cada cual. La situación que yo me pregunto Iñaki es la siguiente, ¿qué opciones tendría Nacho de jugar en lugar de Militao? Porque yo no veo a Varane jugando mucho por el sector izquierdo con el ingreso de Militao y sí vería mucho más natural que por ahí Varane y Nacho sean zagueros centrales ante el City, entendiendo que tiene más ritmo de juego Militao que el propio Nacho. Exacto, creo que has dicho dos cosas realmente interesantes, Mora. La primera es que la situación de jugar uno en su perfil y otro en el otro sería más natural meter a Nacho, pero es que al final la versión de Nacho de 2020 me vais a permitir un paralelismo incluso con lo de Gareth Bale. Nacho ha dejado de ser ese futbolista que rayaba a un nivel tan bueno y en posiciones tan diferentes hace un par de años. Últimamente ha tenido muchos problemas con las lesiones y yo creo que doy por hecho que va a ser Militao el que juegue, en lo que va a ser un reto para él, un reto que le va a medir ante algunos de los mejores delanteros del mundo, que le va a poner el listón de exigencia más alto que ha tenido jamás probablemente en toda su carrera y definitivamente como central del Real Madrid, pero también una parte de lo que pase mañana en la defensa del Real Madrid va a ser en cómo Rafa Varane, un jugador que yo esto lo digo siempre, o sea, Varane no tiene que demostrar nada sin Sergio Ramos, él ha sido campeón del mundo sin Sergio Ramos y Rafa Varane es un central gigante. No creo que Rafa Varane, y los he visto jugar y los he escuchado ahora jugar también solos con esto de los sonidos que podíamos ver, no creo que Rafa Varane carezca de liderazgo, carezca de esa capacidad de dar órdenes a la defensa, lo que pasa que es que la capacidad que tiene Ramos de mandar, de sacar la defensa, de juntarse con los centrocampistas, es que eso no lo puede igualar ni Varane ni nadie, yo creo que Varane tiene un reto mañana, a su manera tiene que liderar esta defensa, no solo desde el punto de vista anímico, que eso nunca le va a llegar a Sergio Ramos, sino también en cosas tácticas, en que se puedan, como os decía, pegar a los centrocampistas cuando haya que defender hacia adelante, que no puede haber muchos espacios ahí que futbolistas como Sterling, como Bernardo Silva, como De Bruyne pueden aprovechar perfectamente y hacer mucho daño, y en ese sentido es un reto doble, pero para mí, por la jerarquía, por ser uno de los mejores 2, 3, 4 centrales del mundo, incluso mayor para Rafa Varane que para Eder Militao. Perfecto Iñaki, gracias, solo rápido, Vinicius titular, sí o no? Yo creo que está ahí, puede ser Vinicius titular y rápido también, Anita, lo que tienes que mandar en Vinesports para que hayamos empezado con el Sevilla, como lleguéis a la final, nos veo pirateando la señal para darle y te lo puedes comentar, ¿eh, Anita? Programa especial 24 horas, programa especial 24 horas, previa de 24 horas. Qué menos, qué menos. Un beso, adiós, cuídate. Qué menos, Anita, un beso, adiós, adiós, adiós. Bueno, seguimos hablando, hemos hablado del Madrid, hemos hablado del Sevilla, y vamos a hablar del Barça, porque el presidente del Barça, José María Bartomeu, habló en exclusiva con esta cadena, con Vinesports, y dejó varios titulares. Ojo a lo que dijo de Xavi. Pero Xavi, tiene una relación muy buena con Xavi, además hablamos con regularidad, es un entrenador que algún día será del Barça seguro, y lo será cuando él quiera, cuando él decida que quiera ser entrenador, porque tiene las condiciones, el talento y el conocimiento, pero actualmente, claro, está entrenando otro equipo, acaba de renovar por su equipo, por lo tanto está en un proyecto diferente, pero vendrá al Barcelona algún día, estoy seguro, y lo decía él, sí, hablo con él regularmente, no en los últimos días, hablo, nosotros le llamé hace poco, ¿no? Estaba, tuvo COVID-19, estuvo enfermo, le llamé, me dijo que estaba perfectamente, con síntomas muy, 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 muy ligeros, y se puso bien enseguida. Ay, 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 yo si soy Bartomeu, estaría Mora mordiéndome las uñas, diciendo, ay, Dios mío, será hoy el día que Xavi se habrá levantado, y habrá dicho, hoy es el día en el que yo quiero ser entrenador del Barça, y a mí me pegan una patada, ¿o qué? ¿Esto qué es? ¿Qué confianza entonces tiene en ese tien? Ninguna, ninguna, que es... Créeme que también pienso que como tú, ninguna. Yo diría, tampoco tiene Xavi en el propio Bartomeu. Xavi, tampoco en Bartomeu. Y tampoco, Xavi, confía en Bartomeu. No, no. No, y además te digo una cosa, Anita, honestamente, en ese berenjenal, como decimos en Colombia, en ese desorden, en ese desastre de lo que es Barcelona a nivel directivo, no se mete hoy ningún técnico. Eso primero, hay que limpiar todo desde arriba, y organizar mejor la casa, poner la estufa, no en el garaje, sino en la cocina, y organizar todo, y a partir de ahí, pues, alguien se podrá medir. Sí, pero mientras tanto, Xavi no le jala ese proyecto. Bueno, vamos a ver si el sábado Xavi está más cerca del Barça, o si Quique Setién está más lejos del Barça, porque depende de lo que ocurra el sábado, también pueden pasar muchas cosas, ¿no? Sobre todo en esa confianza, en la que muchas veces ha depositado o ha dicho, ¿no?, que tiene Bartomeu en Quique Setién, nosotros en la campeonata de cosas, confiamos en él. Bueno, vamos a ver a partir del sábado cuál es el grado de confianza en Quique, y dónde acabará Quique, si con las vacas, si en el Barça, o dónde acabará este Barça, ¿no? No, Anita, yo creo que la diferencia de ese partido está en que Napoli tiene un entrenador que los ordena, y que ellos en la cancha harán lo que puedan bajo un estricto orden del señor Gattuso. Barcelona no, Barcelona va a jugar a lo que haga Messi, a lo que haga Suárez, a lo que haga el que quiera, pero sin atender a Setién, esa es la realidad. Hay un total divorcio entre una parte y otra, es decir, el equipo se va a manejar al libre albedrío de sus jugadores, nada más, lo que haga Messi, lo que resuelva Suárez, lo que resuelva De Jong, en fin. En fin, bueno, mira, te voy a presentar a un nuevo chaval, que es un fichaje que ha llegado al Barça, es un chavalito que tiene 19 años, se llama Gustavo Maya, delantero de Sao Paulo, habilidoso, polivalente, juega por banda izquierda, es diestro, internacional sub-16 y sub-17, y también te hablo de un Gustavo Maya que me ha llamado la atención, es extremo, es muy bajito, mide unos 67, un poquito más que yo, y pesa 59 kilos, un poquito menos que... no, un poquito más que yo, pesa, también. Bien, bueno, ¿qué te parece este fichaje? ¿Qué crees que le puede aportar? ¿Crees que es necesario traer a este chaval? ¿Es otro de estos movimientos que luego no llevan a nada? En fin, no sé. Mi santa abuela me decía que el perfume fino siempre viene en envase pequeño, entonces uno pensaría que un jugador así, brasilero, con picardía suramericana, formado en una de las buenas canteras que tiene Brasil, como el Sao Paulo, trae una condición interesante a explotar, pero claro, está en el tema de saltar el charco, alejarse de su familia, de su entorno, el jugador brasilero de por sí es muy aferrado a su tierra, a sus costumbres, tú sabes que todos los jugadores brasileros para adaptarse en Europa tienen que demorar cierto tiempo, tienen que entender ciertos procesos, y más, si llegas al Barcelona, pues ahí tienes que aprender de una biblia táctica que hay que respetar, formarse o terminar de formarse. Yo lo que siento de todas maneras es que toda esta clase de llegadas de jugadores jóvenes, más que por una convicción, lo hacen por una necesidad económica y que porque además, alguno de estos tiene que reventar, dirán ellos, para sustituir a Messi, para sustituir al otro, a Busquets, porque es una plantilla que me están venciendo, yo honestamente creo que el nuevo Neymar, yo creo honestamente, Anita, que ellos están como disparando a la loca a ver si por ahí le pegan, pero no lo están haciendo como con el detalle de pensar, aquí hay una renovación clara, seria, para pensar en que el Barcelona pueda salir de este bache. Bueno, vamos a ver en qué queda Gustavo Maya, estos jugadores que empezará jugando con el filial, quién sabe si luego lo mandarán a otros equipos para que empiece a madurar o si realmente se forma en la cantera y algún día llega a ser, no sé, un jugador que deslumbre. En fin, seguimos hablando de la Champions. ¡Ojalá! Ojalá, ojalá. Seguimos hablando de la Champions y ahí hay un partido también muy interesante entre la Juventus y el Olympique de Lyon y esta Juventus de Cristiano, campeona de la Serie A, podrá remontarle al Lyon porque recordemos que el Lyon ganó en el partido de ida 1-0. Un Olympique de Lyon que el otro día lo vimos ahí en acción frente al PSG en esta Copa de la Liga de Francia y bueno, no sé yo si puede presentar credenciales ahora para luchar por seguir con vida en la Champions. Anita, aquí hay un detalle, aquí hay varios detalles a tener en cuenta. Primero, la Juve termina jugando bastante mal, la Liga sabiéndose campeona. Segundo, el rumor de que Cristiano se va para el PSG, no sé qué, y que el técnico Mauricio Sarri no seguiría para la próxima temporada, le están buscando reemplazo. No sé, toda esta serie, todo este bombardeo de cosas en el entorno de Juventus, antes de un partido importante, termina como por, no sé, no sé si afectar, pero la periferia incide en algo en el rendimiento del equipo. Y sí considero algo, este Lyon puso contra las cuerdas al PSG, lo hizo llevar hasta los penales en la definición de la Copa de Campeones de Liga de Francia. Y además, el señor Rudy García entrenó la Roma, y cuando entrenó la Roma, le complicó mucho la vida a la Juventus. Es decir, el señor García, entrenador del Olympique de Lyon, conoce todos los detalles de esta Juventus. Entonces, a mí sí me parece que con Depay, con Dembélé, con Aguar, con Cornet, este equipo le puede plantear un partido muy duro a la Juventus. Si diría yo que la Juve tiene la opción, tiene obviamente mayor jerarquía en sus jugadores, voy a ver si a cuadrado lo va a poner de lateral o lo va a poner de extremo, largo, eso veremos, pero yo creo que el Lyon va a ser un hueso duro de roer, me parece a mí. Bueno, vamos a verlo. Bueno, Mora, yo sé que tú eres muy de redes sociales, así que nos vamos a dar un paseo para que veas todo lo divertido, lo extraño, lo raro que hemos recopilado en el día de hoy en esas redes sociales. Mira, fíjate. A ver. Ya están aquí los nuevos balones de la Liga. Se llaman Accelerate y Adrenalina. ¿Qué te parecen estos nombres, eh? ¿Sabes que a mí me gusta más el blanco? Sí, sí, es más bonito. No, 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 solamente a mis hijas, a mis hijas nomás, nada más. Y a tu perrito, a tu perrito. De resto, nada, ni al carro. Ah, bueno, el perrito también, Jake. Pero te iba a decir algo. Dime, rápido. Te iba a decir, no, es que me gusta más el balón blanco. Vale. Mira, ¿has visto a Neymar? El gol que mete. Se viene la Champions sin Neymar. Está afiladísimo. Espectacular, eh. Sí, sí, ojalá. Bueno, por el bien de él, ¿no? Y que esa clase de goles sirvan para darle la confianza necesaria para que asuma el liderazgo de un grupo que necesita mucho de él ante la ausencia de Mbappé. Bueno, mira, Mora, pégale un balonazo a... Eso es papel higiénico, ¿no? Papel sanitario. Y por toda la casa, dando vueltas. Como linda. No, no, yo creo que eso tiene un uso exclusivo. Exclusivo para el baño. Que haga esa misma maroma con una... Con una piña o con... Sí, que haga eso con una piña, con una guitarra y le creo. Pero con un... No, 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 no. No es fácil. Bueno, Mora. Y eso es un montaje ahí, pero bueno. Que esto ya se ha acabado, que nos vamos. ¿Te parece? ¿Cómo así? Pero esto, pero esto que contiene. Pero ¿por qué tan poquito? Adiós y gracias a todos. Cuídense. Hasta la próxima. Chao.